Una vez más la selección argentina nos convoca y bueno, estuvimos hoy en las visorías de la selección argentina Juegui y acá tenemos a dos representantes del club atlético de Chaguita Melina y Agustina ¿Qué sintieron hoy con esta prueba? ¿Y a pesar del calor? Bueno, en el principio muchos nervios una ansiedad tenía, no podía comer toda la semana, dormir fue la verdad una experiencia hermosa y bueno, a seguir entrenando y metiéndole para llegar a esto que es un sueño para todas vosotras Te vimos a vos muy segura de los tres palos y decimos que tú en los dos partidos así que la verdad que aportes el oro de los tuyos Sí, también, como decía ella, unos nervios terribles con la gana de jugar y seguir florezando como siempre y tratar de dar lo mejor siempre y seguir... ¡Gracias! ¡Gracias!